¡Ay, Edelmera! ¡Estoy muy triste! ¡Fígurate tú! ¿Qué pasa? ¡Se me fue el pájaro! ¡Se te fue el pájaro todito! ¡Todo se me fue! ¡Ya no lo tengo metido! ¡Cómo sucedió que se te fue el pájaro, muchacha! Pues es que alguien me abrió la jaula ¿Y si metemos el chango? No, pues no cabe. ¿Pero qué tal si te lo apachurro? Amiga, no me estés jugando conmigo, que yo también estoy retiagüitada ¡Ah, estás retiagüitada! Pues tú siempre andas retiagüitada, pues ¿qué te pasó tú? Tengo un problema bien grande, como no te imaginas ¡Ay, no me digas qué tan grandote! Pues no es por dártelo a decir, pero está bien grueso mi bronca ¡Pues siéntate y me lo platicas! ¡Rumialda! ¡Rumialda! Lo que pasa es que mi mamá acaba de chocar ¿Tu mamá es una chocante? ¿Cómo va a ser chocante? Que chocó, chocó ¿No entiendes, Rumialda? Mi mamá chocó ¿Chocó con un burro? ¿Con un güey? ¡Rumialda! Mi mamá chocó Ese es mi problema ¡Ay, provecita! ¿Y qué le pasó tú? Pues mira, afortunadamente nomás fueron así como unos rasguñitos ¡Ay, unos rasguños! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, pues te la salvó la virgencita de guardapulca! Seguro que me la salvó unos rasguñitos meramente y eso fue todo Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Hey! ¿Y cómo quedaría la escoba? ¡Ana! 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 ¡Ana!